¿Quién no recuerda esta famosísima serie animada? Los Pica Piedra, caricatura creada por William Hanna y Joseph Barbera, pues en estos días festejan sus 61 años, ¿lo sabías? ¿Y cómo no recordar a sus protagonistas? Familias de la edad de Piedra, Pedro y Vilma Pica Piedra, y a sus vecinos, Pablo y Betty Marmol, entre muchos otros divertidísimos personajes. La serie se transmitió por primera vez un 30 de septiembre de 1960. Para 1970 fue el show más visto. A pesar de ser dibujos animados, aborda temáticas adultas como la maternidad de Vilma, la infertilidad de los mármol, la complicada relación entre suegros y yernos, el machismo e incluso la adopción. Como en el fondo, la caricatura era dirigida para adultos, fue presentada y patrocinada por algún tiempo por una compañía de cigarros muy popular en ese entonces. Pedro y Vilma fueron la primer pareja televisiva animada en aparecer juntos en la cama. Se trata de un mundo fantástico en el que los dinosaurios, los tigres dientes de sable, los mamuts y otros animales prehistóricos sustituían a los aparatos eléctricos. Los personajes conducían automóviles formados por troncos de madera, los famosos troncomóviles. Tuvieron dos películas live action, Los pica piedras de 1994 y Los pica piedras en Las Vegas, esta en el año 2000. Fue la serie animada más larga por mucho tiempo, hasta 1997, año en que la serie fue derrotada por otra famosa serie, Los Simpsons. En Los Simpsons se hacen varias referencias a Los pica piedra. Por ejemplo, pudimos ver a Homero cantando la famosa canción de entrada de Los pica piedra. Muchos de los personajes solo tienen cuatro dedos en sus manos y tres en los pies, por lo que muchos aseguran que los dibujantes lo hicieron a propósito, pues se cree que al ser de los dedos menos usados en el futuro, los humanos podríamos evolucionar de esa forma. Toma nota, ahora ya lo sabes, somos tus amigos de Mega News, noticias al alcance de un clic.